Bueno, y después estuvimos en la estación de Etano, es del que estamos hablando de Serrapando, perdón, tuvimos tres accidentes casi seguidos. Y estuvo a la estación a pedirme un sello, al tener una taquilla, dice, Joaquín, ¿tienes un sello para una cosa? Digo, porque no había estanco, ni había nada. Y claro, pues yo normalmente tenía sello, porque venían mejor las chavalas, las cartucas para el novio y tal, y yo te solía tener sello. Y pues mira, no tengo ninguno. Bueno, entonces marchó. La chica marchó, y después vino el tren, el express, llegó el express, le damos la salida, y había un vigilante de estación que hacía a pie de Corrales a Renedo, unos 20 kilómetros. Después había otro, Renedo hasta el tránsito, eran de vías llobras, y hacían la vigilancia para la revisión de vía, lo hacían a pie. Iban por un carril y no se caían, ¿no? Un carril con el cachaba, con su bastón. Y ahí, entonces, pues marchó el express, y era él cuando los tres salían de Torra Vega, en dirección Caldas, él salía andando por la vía de Torra Vega a Renedo. Y marchó, y estuvo ahí con nosotros y tal, y en Torra Vega tenía un libro de firma, donde tenía que firmar la hora de tal, de control, y marchaba hacia Renedo. Y volvió otra vez y dice que hay una persona muerta a la entrada, casi en la aguja de entrada, de la parte de Renedo. Y ahora es la bifurcación con la vía que va al cargadero de Solvay. Entonces no estaba, eso se puso después. Entonces, aproximadamente, donde está la bifurcación, pues, oye, fuimos para allá, pues una mujer ahí, había una chaqueta, había tal, que yo parecía una perfumería. Estaba todo en desorden, todo una ropa color de rosa, interior, ropa interior, fantástica. Y ya, pues, inmediatamente avisamos a la cuartel de la Guardia Civil, se avisó, subió el forense, subió el juez y tal, y cuando llegamos donde ella, llegamos allí con ellos, yo les fui a enseñar el sitio donde estaba, y, pues, claro, estaba con los pelos en desorden y boca, medio, boca hacia abajo, no sabíamos quién era. Entonces, pues, le pregunté al juez, y le podíamos decir, sí, sí, le podíamos dar la vuelta. Y me dijo, si es Magdalena, si ha estado conmigo en la estación a pedirme un sello y tal. Y entonces, al decir yo lo del sello, fue cuando dijo el juez, dice, el buzón de la estación, esa es, ¿a qué hora recogen? Digo, no, no, suelen recogerlo, el cartero que subía con la correspondencia por entregarlo al express, pero antes de la hora de que, que también había pedido mi sello. Entonces, dio orden de precintar el buzón y en el buzón apareció la carta y a quién iba a dirigir y tal. Bueno, la historia es un poco larga, pero la cosa pasó así. Se tomaban precauciones, claro, porque ahí tenían muchos riesgos, sobre todo los enganchadores, los de mozos de agujas y tal, eso se metían, cuando se hacían maniobras, porque se hacían muchas maniobras, había que poner vagones al descargue, en las vías de descargue, porque cuando llegaban los trenes se ponían en la vía que tenía sitio, pero después había que ponerla en la vía donde podían acceder los camiones para descargar lo que fuera, la mercancía que fuera. Y entonces, en esas maniobras se estaba haciendo continuamente. Aquí venía una máquina, que es esa que te enseñaba la fotografía, donde quedo yo solo, de los que estamos, esa era una máquina 1300, que era la que venía por la mañana, a las 8 de la mañana, y estaba hasta que se terminaban las maniobras por eso. Y iba a meter los vagones al tren, y después muchas veces pasaba a cola del express, cuando venía el express de Madrid por la mañana, porque la salida de la estación de Sierra hacia Renedo, en la curva aquella, que decimos salida hacia Rio Cabo, hay una curva y rampa. Y cuando, por ejemplo, en el invierno, en tiempos de tal, cuando caían heladas y eso, aunque venía con dos máquinas, patinaba, y entonces esa máquina se pasaba a cola del express para darle la triple para salir de la estación, porque patinaba. Había una rampa bastante importante, y además de la curva, claro, las curvas frenan mucho los vagones, como la pestaña que llevan las ruedas, es una pestaña en la que va rozando sobre el carril para que no descarrile, pues hacía mucha presión sobre el carril y había que darle la doble, y se usulaba esa máquina. Y entonces, lo que hablábamos del riesgo, ahí los enganchadores, las agujas, entraban y cuando venía a la mañana, echaban el gancho de tracción para enganchar y tal. Y después hay otra cosa muy importante, a veces le preguntaba ¿qué se engancha? ¿La máquina al tren o el tren a la máquina? Porque lo mismo el vagón lleva un gancho de tracción y la máquina lleva su gancho de tracción. Pues hay que enganchar con el gancho de tracción de la máquina al tren. Las máquinas de vapor, además, eran muy, era costosísimo, teniendo en cuenta que había algunos modelos de máquinas, por ejemplo, las Santa Fés, que esas no venían aquí porque tenían, esas regaban carbón como, llevaban dos fogoneros, un maquinista y dos fogoneros. Un fogonero aproximaba el carbón del tender, que es donde va el carbón y el agua hacia adelante y el otro lo metía en la caldera, en el hogar, en el hogar de la máquina para meter eso. Y había, a lo mejor, un tren normal con dos máquinas de Santander a Reynosa, pues igual había que meter diez toneladas de carbón en la máquina, para carbón y agua, y había las tomas de agua, distintas situaciones, había toma de agua en Renedo, en Torra Vega no, porque en Torra Vega no había ni agua para el público, el agua cogían de las máquinas que subían del Cantábrico, que subían a buscar las mercancías, esas máquinas todas las mujeres del Sierra, todas con los calderos y los baldes, a coger agua de la máquina, porque no había, después ya subía la bomba de eso, pero no había agua corriente ni nada, entonces, en los años que yo estuve ahí no había agua corriente, y entonces, en la estación había un pozo artesano, que es donde se sacaba agua y tal, para servicio de los váteres y todo eso, que no era potable, entonces, se sacaba con una garrucha, un preso, para echar a los baños a los váteres, que eran váteres burganes y corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!